¡Suscríbete al canal! 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 Lo voy a poner aquí en la cámara. No se fue. ¿Qué me pasa? ¿Tiene la pintura? Ahí está. ¿Qué se hizo? ¡Ando, boludo! ¡Yo ando, boludo! Lo voy a poner en los dientes. Yo no me acuerdo. Este. Ajá. No, yo me lo estaba quitando. Este. Y este. Ahí estamos, Chirilo. Ya estamos, ready, Chirilo. ¡Somos los borrachos! ¡No tengo Navidad! Vamos a meter aquí el cuello un poquito. Un poquitito, 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 poquitito. Nada más. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Y no me voy a poner. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahí? No se puede. No se puede. A ver... ¡Se quiere! ¡Tírenlo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya lo mueve! ¡Vamos a armar! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡No me dejen! ¡Tírenlo! ¡No se me empuja a mí! ¡Vaya, valimos! ¿Te he quebrado? ¿Te he quebrado? ¡Sí! ¡No! ¡Es miércoles, digo! ¡Ya en la jodine! ¡Es miércoles! Aquí vamos a grabar... ¡Todo esto es basura! ¿Te iría a guardarte en la cámara? ¡Vamos! Aquí en Estados Unidos hay mucha gente que viene a estar en los basureros y solo... pasa bebiendo como yo. ¿A dónde nos vamos a sentar? ¿Hasta allá? ¿Ahí? ¿Ahí? Aquí me toca sentarme... ...pues allá en la cámara. Y me toca... sentarme a mí. ¡Claro! Ya, ok, me voy. Bueno, yo me voy a despedir... lo que dieres... porque ya grabamos... ya grabamos, Cirilo. Ya terminamos de grabar. Ya. Lo vamos manejando, porque como tú manejamos, también. Sí, nosotros lo manejamos. Así viene a... a Happy, pero... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Claro? ¿Puedes ojar, claro? Qué rico, siempre. Nosotros aquí... O sea, manejamos... mire qué bonitos que haría yo, Cirilo. ¿Verdad? No, es que me veo guapo, Cirilo. Yo me veo bien guapo, donde sea. A mí me lleven a mujeres. ¿Y los hombres también? ¿Eh? ¿Y los hombres también? Sí, un montón de hombres me lleven a mí. Y como yo no los perdono... Sí, yo me... Parejo, agarra, parejo. Y yo me voy parejo toda la vida. Parejo, agarra. Hombre, mujeres, todo. Sí, pues... Chilo es loco. Es que dijo que no teníamos carros los polos. ¿Eh? Este carro... Este carro... Tiene muchas historias que contar. Pedas de todo tipo de... Pedas que nos hemos armado aquí. Y pedos. Y pedos. En este carro... Yo, yo... Hice a mi tercer hijo. ¿Sí? Sí. A mi tercer hijo. ¿Qué? Yo ni lo conozco, güey. Mi mujer de güey. Sí, solo me costó como 50 dólares. ¿Un bag? ¿Qué? No la volví a ver. No sé qué hizo, güey. Yo me... Me voy a despedir ya. También los buenos tenemos tarjeta. Sí. Puente de banco. Verde que... Ahorita vamos a sacar 30 dólares porque nos vamos a ir a meter otra peda. Vamos a sacar todo. Vamos a sacar todo. Bueno, yo me voy a despedir. Y gracias por ver mi video de chilo. Yo me voy a despedir. Adiós. 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 Que me estoy viendo también. Estamos grabando por aquí. Adiós. Adiós. Y cómo se apaga eso, ¿vah? Cómo se apaga, ¿vah? Cómo se apaga, ¿vah? Mmm... Ay, qué... Jeje.